La escritora Paqui Rodríguez Extremera nos muestra a través de sus poesías existenciales, un huracán de sentimientos y emociones en estado puro. Se trata de un volcán emocional que despierta, que se vuelve activo justo cuando indagamos en nuestro interior. Es entonces cuando, acompañados de nuestra valentía, podemos ser capaces de descubrir cuál puede ser la verdadera esencia de nuestra existencia, de nuestro ser más profundo. Gracias.